no sé cómo aprobar en un examen de matemática paso número uno que estudiar yo digo que estamos pachados de estudio pero ahí tenete tenete pachadísimo es pachadísimo está marco de estudio pachadísimo pachadísimo estudio que no te pasó en tu boca aquí en el siglo 15 antes de él le sorprendió al cerero cobracay y jame por estudiar loco quiero estudiar tranquilo cállate por un rato que te hace y que te hace pavado bro no me deja estudiar ya so grande ya será que volvieron los fantasmas marco no exorcizaron la casa marco tu mamá no exorcizó la casa no yo digo que tenemos que invocar al espíritu de la sabiduría bro que digo malas el malas el malas el pum espíritu de la sabiduría entra mi cerebro no 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 espiritual la sabiduría entra mi cerebro no